cocodrilo malo no vayas al río del cocodrilo malo sal huyendo no le des con un palo ahí está es verde y lo veo es peligroso el cocodrilo feo te mira afanoso y se acerca sigiloso nene cocodrilo el nene cocodrilo es un cantante canta a los lagos y a la luna errante el nene cocodrilo juega con el sol con la flor silvestre y una canción se desliza en la laguna y en el fango y los otros cocodrilos tocan el tango